Aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificios. Querido don Arturo, cura párroco, muy estimado don Sebastián, hermano mayor de la Hermandad de la Santa Veracruz de Setenil, señor alcalde de Setenil de las Bodegas, don Rafael, señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, doña Mercedes Colombo, general de división del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, don Manuel García, comandante general de Tertercio del Sur de Infantería de Marina, don Alberto Busto, coronel del Regimiento Mixto de Artillería número 30 de Ceuta, don Eliseo Zurdo, coronel jefe del Grupo de Regulares número 54 de Ceuta, don David Rubio, representante de la subdelegación de defensa en Cádiz, don Pedro Luis Ortega Belizón, señor comandante de puesto de la Guardia Civil de Setenil, señora jueza de paz de Setenil de las Bodegas, doña Alba Medina, representantes de la Asociación de Veteranos del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, representantes de la Asociación de Veteranos Paracaidistas del Campo de Gibraltar, presidente del Consejo Pastoral, delegada de Cáritas Parroquial, hermano mayor de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad, hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, representante de la Hermandad de San Isidro Labrador, presidente de la Asociación Cultural San Sebastián, representante de la Asociación Cultural Nuestra Señora de Fátima, presidente de la Confraternidad de Cofradías y Hermandades de la Santa Veracruz, hermano mayor de la muy antigua, real y venerable Cofradía Sacramental del Santísimo Cristo de la Veracruz, de Olvera, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, Santo en Tierra de Cristo y Santa Veracruz de Arriate, representantes de la muy ilustre, venerable y fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias de Alcalá del Valle, hermano mayor de la Santa Veracruz de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo de la Buena Muerte, María Santísima de los Dolores de Alcalá del Valle, representantes de la Hermandad de Alaurín de la Torre, representantes de la Hermandad de la Santa Veracruz de Coín, representantes de la Hermandad de Nuestra Señora de Caño Santos, coronada de Cañete, la Real, representantes de la Hermandad de San Antonio Abad de Cuevas del Becerro, portavoz del Grupo Socialista en la Corporación Local, presidente del Club Ciclista Artanaca, presidente del Club Deportivo Setenil, presidenta de la Asociación de Mujeres Venus, la Asociación Histórica Setenil, vecinos feligreses de esta localidad, hermanas y hermanos todos en el Señor. Este preámbulo ya nos hace caer en la cuenta de que estamos ante una celebración que reviste importancia no sólo para una hermandad, y así lo es, que ha esperado con tiempo, dedicación y preparación este momento, sino en torno a esta hermandad, a quienes forman parte de la vida de la Iglesia y de la sociedad, no sólo en Setenil, sino también en el entorno. Llegamos a un momento esperado, y por esperado, preparado con antelación, y pienso, ahora vivido con especial intensidad, para proceder a la bendición como haremos de la Casa con la reforma grande que se ha hecho, que alberga al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, nos hemos situado en un espacio no construido por manos de hombre. Hay mejor templo que el que tiene por techo el cielo, que tiene por ábside lo que el Señor en su obra creadora ha construido. El hecho de situarnos fuera para bendecir lo que se encuentra dentro, nos ayuda también a caer en la cuenta de lo que la liturgia continuamente nos invita a hacer. A partir de lo visible, somos invitados a entrar en comunión con el misterio de Dios invisible. Por eso nuestras celebraciones se desarrollan con signos, a través de los cuales, de forma visible, pedimos al Señor reconocer y confesar su presencia, que va más allá de lo que captamos con los sentidos. De ahí la importancia de los signos que siempre acompañan nuestras celebraciones. Pero bien sabemos que todo, todo esto construido por mano nuestra, un día también desaparecerá. Y no por ello deja de tener sentido lo que ahora, con tanto esfuerzo, se ha trabajado. Se trata entonces de que, acogiendo la palabra de Dios, sepamos llenar de sentido correcto, verdadero, esta celebración. La Providencia ha querido que finalmente se esté desarrollando el día en que se nos invita a acudir a la intercesión de San Mateo, apóstol y evangelista. Es el mismo evangelista el que refiere el relato de su vocación, es decir, el momento en el que Jesús, poniendo su mirada en él, lo llama para su seguimiento. Y la reacción de escándalo que provoca entre los contemporáneos, porque Jesús, al poner la mirada, no hace acepción de personas. Y si uno, sabiéndose mirado por el Señor, se deja curar por él, todo con él empieza de nuevo. De los cuatro evangelios que se nos han transmitido, el de San Mateo se caracteriza por contener, más allá de los otros evangelistas, la referencia continua al cumplimiento de lo que el Señor había anunciado. Y encontramos a modo estribillo en los relatos de los episodios de la vida y enseñanzas de Jesús, esa estrofa. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. No sin razón se llama a San Mateo, el evangelista que proclama la fidelidad de Dios. La obra buena que el Señor empieza, él siempre la lleva a término. Una primera enseñanza para nosotros, acoger la palabra de Dios que nos ha transmitido el evangelista, es oportunidad preciosa para que en nosotros se fortalezca la confianza en el Señor, dimensión fundamental de la vida de fe. Así, la palabra confianza, la palabra fe, tienen la misma raíz y expresan esa actitud del corazón que nos lleva a abordar situaciones fáciles o difíciles sabiéndonos acompañados, de igual manera que el niño pequeño se sabe protegido en brazos de su madre. Comparación que leemos también en los salmos, descanse Israel en el Señor como un niño en brazos de su madre. Dios quiera que de esta celebración salga la conciencia serena de sabernos sostenidos por el Señor en situaciones fáciles o difíciles y que de la experiencia de esta confianza surja también un rasgo característico de cuantos estamos hoy aquí. La palabra que más se nos invita a repetir en la vida cristiana, en nuestras oraciones, cuando nos congregamos en común, es la palabra amén, que de tal manera ha sido transmitida por la tradición que conserva su forma original procedente del mundo semítico. La palabra aramén, amén, en hebreo o en su versión aramea literalmente significa Dios es fiel. Emunaj es sinónimo, verdad, de fidelidad. Lo que el Señor dice se cumple y se reconoce en la historia. Digamos amén al Señor con la conciencia de sabernos sostenidos por él. Pero también en este día la primera lectura nos llama a recoger la exhortación del apóstol que empieza con estas palabras elocuentes Yo el prisionero por Cristo os exhorto. Es esta una de las cartas que el apóstol San Pablo transmite habiendo sufrido la persecución y el encadenamiento a causa del Señor. Y esa situación, lejos de llevarle a sentirse acobardado, les lleva por el contrario a transmitir palabras de ánimo a aquellos a los que escribe. ¿Y qué es lo que pide el apóstol? Que haya comunión entre nosotros. Es decir, los que nos sabemos sostenidos por el Señor y vivimos de la confianza en Él ha de surgir siempre la conciencia de la tarea que el Señor nos encomienda. Y esa tarea pasa por cuidar la comunión con Él para que la manifestemos entre nosotros. Segunda lección fundamental de la celebración de esta tarde Quienes aquí nos congregamos estamos llamados a ser partícipes de la verdadera comunión de la Iglesia Y estas expresiones, confianza, comunión no hacen sino invitarnos a ponernos la mirada de fe en el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es sorprendente y aquí hay hermanos mayores de más de una hermandad que tienen como titular al Santísimo Cristo en la Vera Cruz como la tradición ha querido subrayar añadiendo a la palabra cruz este adjetivo verdadero para recordarnos que hay también el riesgo de acomodar la cruz a nuestra propia comodidad. Hay cruces falsas que nos salvan. La cruz de Cristo siempre le tiene a Él en el centro y es una cruz que nace siempre del amor más grande. No se equivocaba Santa Teresa de Jesús cuando recordaba tengo para mí que la medida del amor es poder llevar cruz grande o pequeña. Gracias a la luz de la fe cuando ponemos la mirada en la imagen del Santísimo Cristo que cuelga en la cruz no vemos simplemente el sufrimiento injustificado del justo y del inocente sino que vemos hasta qué punto el Señor nos ama. Tercera y principal lección de la celebración de esta tarde una hermandad que tiene por honra y orgullo llevar en su nombre la Vera Cruz ha de ser siempre portadora de amor que genera comunión en su entorno entre los miembros de la hermandad pero entre las hermandades es que en torno a ella en una localidad se congregan y así vamos construyendo la iglesia. Dios quiera que la casa que va a ser bendecida pueda ser llamada de manera común casa de verdadera comunión porque en torno al amor más grande que Cristo nos ha revelado en la cruz somos capaces de curar las heridas de nuestras divisiones y pecados somos capaces de recuperar el aliento para exhortar a otros aunque tantas veces sintamos las cadenas de este mundo como el mismo apóstol San Pablo con la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo que nos ha amado hasta el extremo acudiendo a la intercesión de San Mateo ponemos los frutos de esta casa que va a ser bendecida en manos de María Santísima ahora y siempre nada sin María todo con ella que así sea